Gestiona los procesos contables y financieros de las compañías. En Teinco, con el programa de contaduría pública articulado por ciclos propedéuticos, te brindaremos conocimientos en Bolsa, normas internacionales de contabilidad y marcos normativos contables, así como también tributarios y financieros para que puedas ejercer la profesión contable, asesorando, dirigiendo las finanzas de las organizaciones. Trabajarás de la mano de un equipo de profesionales especializado en diferentes áreas contables, para que desde la experiencia en el mundo real puedas aplicar los conocimientos en contexto. Haz parte de la Tecno y cumple tus sueños.